¿Cómo ha sido la misión? Sé que han visitado distintos lugares de la localidad. Sí, fuimos a Lincoln, a Washington, después fuimos a Tosquita y volvimos ahora para acá para hacer otra misión, casa por casa, otras rurales, los lugares que faltaban misionar. Y ahora a las 21 y 30 estamos por hacer una última misión que es una hora santa con catequesis de Juan Pablo II, guiada por mí, así que va a estar Jesús presente en el altar en la Eucaristía. ¿Cómo ha sido esta misión? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente, del vecino que ustedes hayan visitado? La verdad que es maravilloso, es maravillosa la gente, no abrieron las puertas, son tan humildes que no abrieron su corazón. Nos contaba sus problemas y bueno, para eso estamos, para ayudar al prójimo, como dice Jesús. María de la Paz, hoy creo que es importante lo que dijo recién, ¿no? Es decir, uno va a golpear una puerta, se abre la puerta, pero también se abren las puertas del corazón. Porque hay mucha gente con necesidad de contar cosas, vivencias, que tienen problemas. Sí, 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 es verdad, sí, hay gente con mucha necesidad, nos cuentan su problema de salud o problema de salud de los familiares. Sí, 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 sí. Y bueno, para eso estamos. Nosotros siempre cuando adoramos 15 minutos a Jesús y vamos al prójimo para ayudarlo y contenerlo. Eso es lo importante porque, bueno, hay una necesidad espiritual que por ahí, por alguna cuestión, uno no se acerca a la parroquia o no va al sacerdote y por ahí tampoco ellos pueden llegar a las casas de uno, ¿no? Pero hay mucha necesidad espiritual, digamos, ¿no? Sí, hay mucha necesidad porque hay gente que no pueden ir a la iglesia por circunstancias, porque están postrados en la cama. Me tocó, me tocó gente que están postrados en la cama y no pueden ir. Y la verdad que hay pocos sacerdotes. Sí, sí, sí. Hay pocos sacerdotes y no tan solo hay que rezar por el sacerdote, sino con el sacerdote. Y como te decía, esa vez que hemos venido, que hay que doblar las rodillas y pedir y pedir con fe y que Él lo va a conceder. En esta misión, ¿usted cree que, digo, en su caso personal, pero también con Patricia y toda la gente que ha misionado, de que por ahí hay gente que ha perdido la fe por circunstancias que pasan en la vida? Es verdad, es verdad, es verdad. Hay gente que nos dice que está enojada con Jesús, pero Jesús no tiene la culpa de lo que a uno le pasa. Sí, se hace mega culpa de uno mismo. Sí, sí, sí. No sé si me... Sí, sí, uno debe hacerse el mega culpa, decir, un mega culpa de lo que yo estoy haciendo mal para yo sentirme así, ¿no? Claro, y le echa la culpa a Jesús. La culpa a Dios o a Jesús, ¿no? En Tosquita, bueno, también sé que se ha abierto, bueno, un Cristo vivo para que la gente vaya a rezar. Sí, Jesús vivo, está en la Eucaristía, las 24 horas, los 365 días del año, es puesto ahí en el altar para que uno vaya y le pida con fe, pida con fe, desahogarse, como dicen los mexicanos, dejarse apapachar por él, dejarse amar por él. Y vos, cuando vos podés con fe, él te lo da. Él lo da. Cuénteme, sé que ahora ya están partiendo entre algunas horas o algunos días más. No, mañana, mañana partimos de nuevo. ¿A otro lugar? Sí, sí, sí. Nos vamos a... Tenemos tres lugares, así que no sé. ¿Puede ser cautiva, levace? No, levace ya fuimos. Ah, ya fueron. Creo que vamos a cautiva. ¿La Bulache? Sí, sí. Está bien, pero al margen de esto, sé que nuevamente han estado misionando aquí en la localidad junto a otra gente, ¿no? Pero hábleme un poco de usted, es decir, cómo, para que la gente vaya conociendo lo que puede hacer Jesús, ¿cómo es su historia para ser hermana consagrada? Sí, me preparé, estaba muy alejada. ¿Estaba alejada? Sí, estuve mucho tiempo alejada de Dios y hasta que yo no lo conocía ni sabía que estaba Jesús vivo ahí. Sí. Y hasta que lo conocí. Y la verdad que Jesús me cambió, me cambió espiritualmente. Y cuando vos adoras a Jesús, te hace más humilde. La adoración te hace más humilde y te cambia. No pensás ya con esto, sino pensás con el corazón. Es decir, ve la cosa distinta, ¿no? Es verdad, es verdad. Digo, lo pregunto porque recién me contaba, bueno, de que hay mucha gente alejada de la fe, que por ahí culpa a Dios por alguna circunstancia. Y en su caso, si estaba alejada o por ahí estaba enojada por algo con Dios, ¿no estuvo enojada con Dios o no lo conocía? Sí, yo tuve una vida dura, pero nunca le eché la culpa a Dios de lo que me pasaba a mí o lo que me había pasado. Pero nunca le eché la culpa. Pero sí, cuando adoré, le pregunté, señor, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Y él me ha dado la respuesta. Ah, eso es lo importante, ¿no? Que haya podido ver la respuesta. Él en la adoración me daba la respuesta exacta. Me daba la respuesta. Y ahí me quedaba más tranquila. Me quedaba más tranquila y él, a través de la adoración, me ha ayudado interiormente para que yo llegue a perdonar a estas personas. Exactamente, sí, 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 sí. La adoración te ayuda a perdonar. La adoración te ayuda. Yo creo que ese es el mensaje que hoy la iglesia quiere dar y que por ahí mucha gente no llega a entender racionalmente, ¿no? Desde la fe se puede llegar a entender, ¿no? De que lo más difícil es, a través de una ofensa, es poder perdonar. Que nuestro corazón perdone y olvide, obviamente, ¿no? Porque por ahí decimos, yo perdono, pero no olvido. O sea, el perdón tiene que ser perdón. Sí, perdonar hay que sentirlo. Y por ahí es muy difícil. Es muy difícil pedir perdón y perdonar. Es muy difícil. Pero en el Evangelio dice, hay que perdonar siete veces siete. Pero no siete veces siete, sino setenta veces siete. Setenta veces siete. Digo, para que lo cuente y lo está contando juntamente, porque hoy en la radio escuchamos un testimonio de un joven de la localidad, un chico casado que conocemos, y que dijo que, bueno, ¿cómo se acercó a Dios trabajando en la catequesis familiar? Siendo riáceos, porque somos riáceos. Cuando tocan ser catequesis familiar, lo primero que decimos, yo esas pavadas no voy, yo no quiero saber nada, andá vos a la mujer. Y lo que se pierde, ¿no? Porque trabajando en la catequesis, abriendo el corazón, se puede trabajar como lo ha hecho Luis y otras personas más, ¿no? Creo que ese era el mensaje, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hay un testimonio de acá, de una nena de ocho años, que adora a las seis de la tarde. Cuando sale del colegio, ella tiene los martes a las seis de la tarde. ¿Y qué hace? No la invita a las compañeras a su casa a tomar el té, sino la lleva a las capillitas. Todos los días de su obra santa, lleva a sus compañeritas a Jesús. Y le dice, Jesús, acá te traigo un regalo. Y todos los días, cada vez que tiene su obra santa, lleva a sus compañeritos. María de la Paz, como siempre, muchas gracias por estar acá, por darnos este mensaje, este testimonio de fe y de vida. Y también desde aquí le mandamos un saludo a Patricia, que está a usted acompañándola, que hoy por una cuestión de espacio no ha podido estar. Pero bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, así que lo esperamos hoy a las 21 y 30 en la parroquia San José. Así que va a estar presente Jesús e Eucaristía, esperándolo para abrazarlos. Muchas gracias. No, gracias a usted.